Señor y señorritas Por si mi chica lenta siempre lloro Yo siempre lloro Yo siempre lloro Eres la única y yo lo amo Si yo lo amo Si yo lo amo Por si mi chica lenta siempre lloro Yo siempre lloro Yo siempre lloro Eres la fuente de mi vida Sin tuyo mi hogar es la luna Ría por noche en el día Sol sale tu siempre Quedo conmigo continuamente Porque soy enloquecido Se me va la mente No recuerdo mi apellido Y tampoco mi nombre No recuerdo mis amigos Se me va la mente Demos a mi sombra Venga rapidamente mi chica Porque no cuento desde 10 a 20 Mientras que yo tengo mis vocales Yo te lo canto Yo te lo canto Mientras que yo tengo mis vocales Yo te lo canto Yo te lo canto Por si mi chica lenta siempre lloro Pero como Yo siempre lloro Yo siempre lloro Yo siempre lloro La vida me complica Como una droga Si tu eres como poca Tu cariño diariamente Yo lo necesito Yo siempre lloro Yo siempre lloro Yo siempre lloro Yo lloro Más y más y más Yo siempre lloro 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 Continuamente Todo de mi corazón Chica Ya te lo dejé No hay nada en el mundo Que no te regalé En mi tierra Costa Rica Capital de San José El otro año El verano Allí te llevaré Si te canta Yo soy tu dicho que Living San Fernando El número champion Te digo Todo el mundo Ven conmigo a gozar Porque el ánimo me dices Que no te vuelves Gracias.